¡Muy buenas, candorianos! Acompañadme a que os cuente una historia. Dentro flashback. El sábado pasado estuve en mi primer evento en la tienda de Geek Atmosphere en Nuevo Centro, Valencia. Geek Atmosphere es una empresa valenciana con varias tiendas por toda la comunidad, una tienda en Madrid y que también venden online a toda España a través de su página web. Y las tiendas que tienen es que son una pasada. En la de Nuevo Centro nos recibe un Thanos a tamaño real que es absolutamente inmenso. Y a su lado tenemos también un Iron Man también a tamaño real. Y míralos, ni se pelean ni nada, ¿eh? En Geek Atmosphere puedes encontrar todo tipo de merchan, figuras, papelería, complementos, ropa y todo, por supuesto, de temática friki. ¿Que te gustan los funkos? Pues toma funkos, no te los acabarás, ¿no? Hay un montón de cosas infantiles, Barbie, patrulla canina, Bluey... Bueno, y aquí mi hija pequeña que se pilló una mochila de Bluey y ya no hubo quien se la quitara. Figuras de Hot Toys y Iron Studios de Marvel y DC, que además estaban con un 15% de descuento. Hot Toys y Iron Studios de Star Wars, o cascos y sables láser. Sección de Harry Potter y da igual de qué casa seas, seguro que tienen algo para ti. La vitrina de Hot Toys y Figuras Premium tenía un poco de todo, ¿eh? Pero le eché el ojo particularmente a este Peacemaker de la serie de HBO. ¿Me lo pillaré? Sigue viendo. Pero es que de verdad, tienen de todo. Estuches, gorras, botellas, carteras, llaveros, vasos, figuritas, camisetas de Superman, lo cual por cierto se merece mi like. Las naves de Star Wars, de Micro Galaxy Squadron de Bizarre. Y como veis, todo muy bien ordenadito por pasillos y secciones para que se te vayan los ojos a tu universo favorito. Como aquí, con Star Wars y Mandalorian. Yo ya no sabía dónde mirar, ¿eh? ¿Te gustan las resinas tochas de anime? Pues mira esta de One Piece con Shanks. Locurote. Y es que, por supuesto, una gran parte de la tienda está dedicada al anime. Con figuras de todo tipo de marcas, tamaños y precios. Y por supuesto, de los animes que más os flipan. Bueno, aquí mi hija mayor, que le gustó una libreta del Señor de los Anillos, que también había muchas cositas. Pero bueno, mejor que siga buscando el One Piece. Algún día, hija. Algún día. Me seguí pateando la tienda y es que tenían tantas cosas. Mochilas, calcetines, de todo. Y bueno, mira, yo no soy muy de Pokémon, ¿eh? Pero la sección de Pokémon era una locura. Y tienen hasta sección de mascotas para que tu amigo peludo lleve algo friki. Como tú. Y por supuesto, también tienen un montón de cosas de Disney para los peques y los no tan peques. Además, es que esa tarde, Geek Atmosphere invitaba a pizza a todo el mundo y puso descuentazos en figuras de Iron Studios, Diamond Select o Hot Toys. Y la tienda se petó de gente que además, pues se pasó a saludarme y hacernos un montón de fotos delante del Thanos, claro. Y al acabar la tarde me dije, ¿qué demonios? Me llevo el Peacemaker. Así que me lo sacaron de la vitrina porque es el último que les quedaba. Me lo pusieron en su cajita con mi moll esmero y me lo traje para casa. Así que ahora os voy a hacer el unboxing. Pero si quieres ver mucho más de lo que tienen en la web de Geek Atmosphere, te dejo enlace en descripción. Han puesto ya incluso pre-orders de figuras Hot Toys como esta. Bueno, Peacemaker, la serie de James Gunn basada en una película que no es del DCU de James Gunn y que tiene una temporada que tampoco es del DCU de James Gunn. Pero la segunda sí, la segunda sí que lo será. ¿Qué? Si tú lo entiendes, explícamelo, por favor. Pero lo que está claro es que el personaje de Peacemaker de John Cena mola muchísimo. Es un personaje súper cañero, súper duro, deslenguado, de los que a mí me gustan mucho ese tipo de personajes, con una viscómica tremenda. Y además que no huye en absoluto de su aspecto del cómic, ¿vale? Vamos a ver qué tal les ha quedado la Hot Toys, que evidentemente ya la he visto en la vitrina de Geek Atmosphere, como habéis visto, pero aún así no me he parado a verla en detalle. Let's go. Vale, aquí está la cajita. Ah, lleva a Igli, lleva a Igli, lleva a Igli. No sabía que llevaba a Igli, por favor. Esto ya me acaba de alegrar el día. La figura en su plástico protector. Aquí la vemos. La verdad es que me la han empaquetado como si viniera nueva, ¿eh? Aquí las Peacemaker instrucciones. Vale, básicamente nos explica cómo cambiar los mentones que lleva en el casco, con diferentes expresiones, cómo cambiar los ojos de posición, porque esta figura es de las del Parallel Able Roll System, cómo poner las armas y quitarlas y la movilidad del brazo, y cómo montar a nuestra águila Igli, que en serio, me ha alegrado un montón que lleve a Igli, porque es el compi, el compi, o sea, el águila que da brazos, ¿qué más queremos, no? En casa tenemos tres cobayas que no me hacen ni puñetero caso, obviamente. Pues yo quiero un águila que me abrace. A ver, primera sensación buena en mano, y quiero decir buena de ahora que ya lo puedo palpar bien. Qué mal suena eso, lo estoy empeorando. Sí, porque evidentemente en la tienda no me paré a palparlo, ¿vale? Me paré solamente a... hice el momento fotito que habéis visto ahí, ¿no? Bueno, creo que han clavado perfectamente lo que es la constitución, ahora lo veremos bien, ¿vale? Pero os lo enseño un poco así. La constitución, el cuerpo de John Cena, este cuerpo tocho, muy tocho, de hecho, ¿vale? Un cuerpo enormemente musculoso, creo que lo han clavado a la perfección. Y lo que se ve de la cara, no me digáis que no, o sea, lo que se ve de la cara, ¿es John Cena o no es John Cena? Claro que sí. Me encanta el casco bruñido y brillante, ¿eh? Aquí tenemos la base con el nombre Peacemaker, el logo Peacemaker también aquí, la bandera americana, como no, una base sencilla, cuadrada, de las que me gustan, de las que no te ocupan mucho sitio, a pesar de que yo la suelo exponer ya sin base, pero la base muy bien. Otro casco, no sé por qué, ahora lo veremos. ¿Qué es esto? Vale, esto es la palanquita para cambiar la posición de los ojos. ¡Hostia, el espadote, tú! Luego os enseño todo bien, porque aquí hay de todo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Hostias, esto es la lengua! Ahora lo veréis, ¿eh? Y a ver nuestro Igli. Abrázame, por favor. Abrázame. Bueno, voy a cambiar el plano y os enseño esto bien. Bueno, con nuestro Peacemaker aquí puesto sobre la mesa, vamos a repasar un poquito los accesorios que lleva, comenzando, por ejemplo, por las manos intercambiables, ¿vale? Tenemos manos de agarre de las diferentes armas que lleva, que ahora os la enseñaré. Aquí esto, por ejemplo, sería una mano izquierda. Tenemos también otra mano derecha con palma abierta. Tenemos otra mano izquierda con esta, pues no sé, si está pidiendo limosna o qué está haciendo. Y tenemos otra mano derecha, que evidentemente esto sería gatillo para la pistola. La espada de Peacemaker, ¿vale? Súper guapa. Está muy lograda realmente, está muy chula. Empuñadura larga, hoja corta y robusta. Tenemos esta guarda aquí, súper guapa, con este loguito también, que es del águila, del águila que caracteriza también a Peacemaker. Está muy guay, ¿eh? La réplica de la espada es chulísima. Tenemos también el hacha, que también está súper guay, ¿eh? Y que también tiene aquí las tres águilas talladas en la hoja, totalmente atravesando la hoja de parte a parte, el mango ancho igual que la espada. Y la verdad es que el hacha está súper chula. Ahora he entendido lo de los cascos, ¿vale? Te viene con dos cascos diferentes. Creo que la única diferencia va a ser el color. Esta pieza de aquí, esta parte de aquí, o estos laterales, están en el que lleva aquí nuestro amigo colocado. Vais a verlo. Aquí veis que está en azul. ¿Lo veis? En azul y con un motivo dorado. Pero este es totalmente color plateado. No sé por qué lo ponen, porque la verdad es que son básicamente el mismo casco. A lo mejor le hubiéramos podido poner una expresión diferente más o algo así, o una cabeza totalmente esculpida de John Cena. Habría sido un puntazo. Pero bueno, no han hecho cabeza esculpida de John Cena. Tenemos este otro accesorio, que es para colocar aquí dentro, en esta cartuchera. Y ya está. La base, que ya la habéis visto, totalmente americana. Y que, por cierto, voy a quitarle el plastiquito protector. Esto sabéis que me da mucho, mucho gustico, ¿eh? Bueno, ahí. Encajamos esto y la dejamos lista para después. Y bueno, Igli es una caña. O sea, Igli es una absoluta caña. Además, mueve la cabeza y todo, ¿vale? Mirad que podemos girar la cabeza de nuestra águila Igli. Y bueno, preciosa, ¿eh? Está muy bien hecha. O sea, típica águila americana. Es igual que la que sale en la serie. Las garras están súper afiladas. O sea, esto se te claman de verdad, ¿eh? Esto puede cazar y todo. Está muy bien hecha. La expresión está súper guay. Y podemos quitarle estas alas que lleva plegadas, ¿vale? Se las retiramos y le colocamos las otras. Bueno, de repente me siento súper americano, ¿eh? No sé por qué, pero me apetece, no sé, fuegos artificiales del 4 de julio, hacer una barbacoa y disparar al aire. ¿Habéis visto lo guapísima que queda Igli con las alas extendidas? Por favor. O sea, esto es una maravilla de complemento, ¿eh? Que Peacemaker nos lleve a Igli. De verdad que me parece una maldita maravilla. Vamos a dejarla ahí porque preciosa. En cuanto a la figura en sí. Como os digo, nuestro Peacemaker viene con un cuerpo musculado muy bien hecho, que la verdad es que se asemeja bastante a la constitución de John Cena. Además, me gusta mucho que la parte de los brazos es silicona, tipo los cuerpos Faisen, estos que venden también por Aliexpress, pero evidentemente es un cuerpo expresamente hecho para esta figura, y que nos va a impedir que veamos articulaciones. Esto en figuras que van así, con los brazos al aire, pues a mí me encanta, porque queda muchísimo más realista. Para mí esta siempre es una de las cosas que distingue más una figura tipo Hot Toys, una figura premium, de una figura de acción, tipo McFarlane, por ejemplo. Esto es un detalle que evidentemente solo está en figuras de este estilo. Podemos flexionar los brazos también perfectamente, además con esta articulación que mola, de estas que notas crujir un poquito, unos 90 grados puede subir perfectamente. Tenemos la pistola de Peacemaker ahí envainada en la cartuchera, la cartuchera que está hecha en una mezcla de tanto plástico como polipiel, con las hebillas de plástico, aquí lleva cargadores puestos también. El pantalón muy guay, de un tejido que se asemeja mucho al que lleva también en la serie, con las rodilleras, con estas costuras de aquí y todo. Le han hecho un culazo muy propio de John Cena, que tiene el culo bastante de hacer squats. Las botas militares, o sea, lo que es el uniforme. Y la parte superior, que es la camiseta del uniforme de Peacemaker, con estos ribeteados de plástico o goma por aquí, con el logo del águila en el pecho sobre ese fondo azul, con estos galones militares de tono metálico aquí encima, bueno, ciertamente han clavado perfectamente lo que es el uniforme de Peacemaker en la serie. Y mirad el rostro. Ay, si lleva plástico ahí, voy a quitárselo. Ay, otra cosa que me da mucho gustico también. Ahora sí, mirad el rostro, ¿vale? Mirad el rostro de nuestro Peacemaker. Es que el mentón es inequívocamente John Cena. O sea, está muy, muy bien hecho. El perfil se reconoce perfectamente. El otro perfil también. Y la parte frontal está increíble. Además, estaré haciendo aquí un zoom, un primer plano a los ojos, que los ojos, pues, se notan muy vivos al no ser simplemente pintados, sino que son ojos incrustados en la cabeza para que tengan el sistema de movimiento en paralelo, que lo podremos probar con la palanquita que lleva. La verdad es que muy bien, oye, no han corrido el riesgo de hacer una cabeza de John Cena aparte, pero lo que es la parte del rostro que se ve del personaje es que la han hecho estupendamente. Para intercambiar los mentones tenemos que quitar, pues, la parte del casco, que se quita así. ¡Hostia! Y sí que, ah, pues mira, así vemos más John Cena, ¿eh? Un poco raro porque parece que tiene ahí una cicatriz enorme, pero sí, básicamente vemos ahí la cara de John Cena. Estoy editando el vídeo y me doy cuenta que parece una señora en la peluquería, ¿eh? O sea, cuando se meten en el secador ese, es una pasada esto. Quitamos la parte trasera del casco. Claro, lo que pasa es que nos queda así, raro, como si fuera un Terminator, porque no está pensado para ir así a cara descubierta. Aunque si le ponemos una peluca o algo, pues oye, igual da el pego, ¿eh? No lo voy a hacer porque igual luego no lo dejo igual de bien y sabéis que no me gusta mucho toquetear estas cosas, ¿vale? Pero con esto, aquí, moveríamos los ojos. Es muy simple, solo tendríamos que moverlos, colocarlos en la posición que quisiéramos y ya está. Como lo tengo bien mirando al frente, que no me viene, a ver, voy a verlo bien yo, pero no, me viene bien, no me viene bizco ni nada, pues lo voy a dejar así, porque así creo que es como mejor queda. Bueno, lo que os digo, ahora retiraríamos este mentón, por ejemplo, y pondríamos la segunda expresión que nos trae nuestro Peacemaker, que es esta gritando. Esta sería como de combate, ¿vale? Lo encajamos ahí, va perfectamente imantado. Vamos a probarle el otro casco, por probar también. Parte trasera primero, que también va imantada, y parte delantera después, que va encajada. Y mirad que tenemos aquí a nuestro Peacemaker muy, muy enfadado y pegando tiros o gritando, lo que sea. Pero viene con una particularidad más, ¿vale? Que es esta expresión, que no sé por qué la han hecho, es como muy divertida, pero no sé si tiene algún sentido, que nos viene con esta lengüita imantada también, que si se la colocamos en la boca, va directamente al sitio con el imán, y nos queda ahí, nos queda ahí esta expresión de Peacemaker gritando al mismo tiempo que saca la lengua. Que, oye, queda muy cachonda, queda muy divertida. Ya os digo que no sé si tiene algún sentido, no recuerdo haberlo visto exactamente así en la serie. Puede ser que sí, pero desde luego queda curioso, ¿eh? Al menos es como tener, pues digamos, tres expresiones en una. Pero bueno, vamos a posturearlo un poquito, a probarle accesorios y así lo veis. Bueno, pues aquí nuestro Peacemaker con el hacha en una mano, con la espada en la otra, en una postura así, en plan de, venga va, id viniendo, de uno en uno, que os reviento a todos. Le he dejado la expresión de la lengüita afuera. Me perturba un poco que el soporte de la base, básicamente, se le está metiendo por todo lo que vendría siendo el, bueno, el Peacemaker trasero, para entendernos. Pero bueno, esta postura puede quedar divertida, queda guay, con la lengua afuera, con la cara de cabreo y con esas dos armas de filo amenazantes. Bueno, aquí lo he puesto, os lo he querido poner como pegando un puñetazo. No sé cómo se verá, la verdad es que yo creo que más o menos parece que está pegando un puñetazo, con la pierna adelantada, la misma que está golpeando con el brazo, el otro brazo atrás, como en postura más defensiva y con la cara de enfado, con la cara de combate. Yo creo que queda bastante decente y se entiende un poco. Le quitamos las armas cortantes, le dejamos la pistola enfundada, que por cierto, la pistola no se puede desenfundar, no entiendo por qué. Hot Toys no ha querido hacer que la pistola sea desenfundable, no la veo en las instrucciones, no veo que tenga ninguna mano para específicamente la pistola, solamente indican lo que es estas dos armas, que ya os he enseñado antes, ¿vale? Espada y hacha, pero no podemos coger la pistola y además he hecho un poco de presión y no sale la pistola. Pero bueno, nos queda así, nuestro pacemaker lanzando un tremendo puñetazo. No podía faltar esta posturita, ¿vale? Le he cambiado el casco, le he cambiado la expresión y le he puesto la posturita del golpe de pelvis de la opening, ¿vale? Del mítico opening con el Do You Wanna Taste It. Lo pongo en movimiento para que lo veáis también como queda en 360, pero bueno, básicamente tenemos aquí nuestro John Cena pegando el caderazo de la muerte, ¿vale? Las caderitas hacia afuera, en medio de puntillas, las manos detrás de la cabeza y haciendo ahí el ¡pam! Así que muy guay. Pero bueno, ya sabéis que yo para exponer mis figuras de Hot Toys, siempre opto por una postura un poco más neutra, no tan flexionada, que no me dañe la figura, así que he optado por esta, que yo creo que queda bastante bien. Ya me diréis en comentarios qué os parece. Le he puesto con una de las armas en cada mano, postura así firme, con la mirada un poco desviada hacia un lado, con la cabeza girada hacia un lado. Le he puesto a Igli en los pies. Por cierto, me da la sensación de que Igli es más pequeña que escala 1.6, es decir, el águila debería ser más grande, ¿vale? Porque Igli es una águila americana que es muy tocha. Creo que no la han hecho a escala exacta con la figura. Corregirme si me equivoco, ¿eh? Pero de hecho, para abrazar a Peacemaker, Igli debería ser bastante más grande. Y en movimiento, pues nos quedaría algo así. Así de chulo quedaría mi Peacemaker expuesto, como lo veis, firme, pecho hacia afuera, culo también, por supuesto, ahí lo tenemos con las armas empuñadas y con la expresión más neutra. La verdad es que me gusta mucho esta postura. ¿Qué os parece? Y bueno, candorianos, con este plano final de nuestro Peacemaker dando vueltas sobre la plataforma giratoria, despedimos este vídeo de hoy. Me lo he pasado genial haciendo este unboxing, igual que me lo pasé genial en la tienda Geek Atmosphere, en el evento de este sábado, conociéndoos a un montón de vosotros, comiendo pizza del Domino's también y llevándome este Hot Toys. Recordad, Geek Atmosphere, un montón de ofertazas durante este mes del orgullo, friki. Y echadle también un vistazo a su nueva sección de pre-orders, porque, bueno, tenéis ahí un montón de Hot Toys y cosas de todo tipo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dadle un buen like. Nos vemos muy pronto aquí en la Botella de Cándor, donde también os podéis suscribir para más contenido como este y todo tipo. Y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia.